... ... ... ... ... ... ... ... ¡Vamos, Luchy! ¡Vamos! 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 ¡No lo bajen antes! 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 ¡Arriba! ¡Arriba! ¡Duro! ¡No lo bajen antes! 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 ¡Rápido, Chicho! ¡Rápido, Chicho! ¡Rámpido, Chicho! ¡Uplí no! ¡Tómarse! ¡¡Túmarse! ¡Bien, Max! ¡Bien, Max! ¡Bien! ¡Bien! ¡Paciencia, Paco! ¡Que tapioja la entrada! ¡Paciencia! Buenos días. Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Gracias.